¿Qué es la Unpaca? Comencemos con Yohani. Yohani, actualízanos sobre la situación de nuestros presos políticos en Guantánamo. Háblame primero de la situación de los cuatro artistas de Caimanera que fueron encarcelados el mes pasado. Y luego, ponnos, es decir, infórmanos de la situación de los presos políticos que llevan más de dos años en las cárceles en Guantanamera por luchar pacíficamente a favor de los derechos humanos y del bienestar de todos los cubanos. Comenzaré hablando de los presos de Caimanera, de Yoetis Lozabal Flores, de Ricardo Pequiel Frómeta, de Yohani Arcel Sarmiento y de Darían Ernesto Dufo Pequiel. Estos jóvenes cayeron en prisión el 12 de mayo debido a una ola de carteles y pancartas que aparecieron en todo el municipio de Guantánamo. Y Guantánamo, la policía política, lo acusó y esto desató una ola represiva. En estos momentos se encuentran en la prisión provincial de Guantánamo, el Combinado, donde allí han recibido ratos puerres, inhumanos, han recibido fuertes, cuerpizas allá y amenazas a la remuneración. Hace unos días un paramilitar, en tal servicio de la policía política, un preso de apellido Basilio, los amenazó con un punzón que si seguían su activismo protectando, él lo iba a matar. También el mayor Rubén, jefe de la seguridad del Estado, allí en la prisión, en varias ocasiones ya lo ha sacado amenazando que lo iba a deportar para diferentes provincias. También ellos, por vía telefónica, me comunicaron en las pésimas condiciones en las que están viviendo. La alimentación está malísima, el agua también está cruda, un agua mala, y con la situación epidemiológica que tenemos en Guantánamo, eso le preocupa mucho. Ellos están en espera de falsas judiciales y el delito por lo cual ellos están, Johanna en el cesamiento, está acusado por un supuesto atentado. Esto la policía se lo inventó por su activismo constantemente a favor de la lucha y que era uno de los más activos en el municipio de Caimanera. Este joven es estudiante de derecho de quinto año y ha protagonizado varias protestas y la policía, para quitárselo de encima, le inventó ese falso delito por el cual se ha juzgado sin duda alguna. Los otros tres, luego de su detención, hicieron una protesta donde la policía hallamó la vivienda y entonces ahora lo acusa de tentativa de asesinato en grado 1. Este es uno de los delitos también que la policía le inventó a ellos, una botella que tiró a un borracho, que hay bastantes testigos que no fueron ellos, y la policía lo trata de involucrar en esto. Esto lo hacen para frenar ese activismo en Caimanera, ya que está bastante cerca de la base de navales y ellos tienen miedo, sin duda alguna, y más que ellos han ganado un gran espacio en ese municipio, que es un municipio especial, donde jamás y nunca se había visto cosa igual. Los otros cuatro presos que están, están el caso de Neolvi, Primera Guerra, que está en prisión desde el 2 de marzo del 2012, acusado por el delito de atentado y lesiones y otros daños, y otros actos al contrario normal desarrollo del menor. En este caso, el menor es su hija, de 14 años, quien estaba firmando por su propia voluntad, cogió una cámara y firmó una protesta que se estaba realizando el 23 de febrero, y se la arrebataron y la golpearon. Y encima de todo esto, ahora el 2 de marzo acusaron a su padre y está en prisión. Este joven está bastante enfermo, ya que tiene varias patologías crónicas, y le están negando la asistencia médica, y aún está en espera de juicio por esta causa, que aún no le han hecho juicio. Está el caso de Emilio Prana Robert, que es prisionero de conciencia, y que fue acusado por una obra de carteles que aparecieron, y al no probarle nada, lo acusaron de peligrosidad prededictiva, y lo sancionaron a tres años y medio. Este se encuentra también en el destacamento 3B de la prisión provincial. Este joven ha renunciado a trabajo, ha renunciado a todo, e incluso está durmiendo en el suelo, en un tablón, porque ni el colchón ni siquiera ha acertado. Y está ahí en la prisión. Está el caso de Albert Frometa Lobaina, quien está acusado por los delitos de atentado y desobediencia, que son uno de los delitos que más la policía política utiliza para encarcelar a los jóvenes. Cuando no tiene motivo, cuando no tiene nada, le inventa esos delitos con la policía, y sencillamente lo procesan. Y también está el caso de Ordeni Mendoza Cova, quien recientemente cayó en prisión el 14 de marzo por organizar una protesta en el centro de la ciudad de Guantanamo. Y la policía política hizo un ajuste de cuenta. Este joven, meses antes, había salido en defensa de un cocheo, un cocheo, ese avión de defensa, que un oficial de tránsito lo había parado y estaba abusando de él. Este joven, ese avión de defensa, protectó y fue brutalmente golpeado. Luego, después de un año, cuando protectó, el 14 de marzo, la policía política le sacó esa causa y lo procesaron por el delito de atentado y de resistencia. Este es un joven valiente, es uno de los más activos que hay en la provincia de Guantanamo de la Unión Patriótica de Cuba, y ya la policía lo sancionó, junto con los tribunales, a tres años de privación de libertad. Este juicio lo hicieron en la prisión provincial de Guantanamo para impedir que los activistas fueran hasta allí. Estas son las situaciones reales de los presos políticos de Guantanamo que están presos por su activismo a favor de la lucha por la libertad de nuestra patria. La represión en estos momentos en Caimanera sigue aumentando, ya que debido a los cuatro activistas que están en prisión, ellos han aumentado la represión contra los activistas en el municipio de Caimanera. Seguimos haciendo el activismo, repartiendo impresos, repartiendo discos, haciendo trabajos sociales. Nos reunimos los domingos, damos estudios, donde ha incrementado lo que le decimos los paramilitares de ellos, ha incrementado, no están dando golpes, no están reprimiendo, andan con armas blancas, incluso en las calles, para meternos en miedo, donde seguiremos el activismo, seguiremos defendiendo la lucha. En estos momentos, al día 17, la madre de Joaquín Rosabel Flores se dirigió hacia la visita de él, hacia la prisión, donde al salir le dio un pre-infarto, donde la llevaron hacia el hospital y la atención de ella, bueno, fue poca, poca atención que se dio a esa madre, ahí en ese hospital. Seguimos en Caimanera, luchando, para que se respeten los derechos de todas las personas. El activismo sigue, y en estos momentos hemos tenido varias incidencias, el domingo, el Día de los Padres, un paramilitar de ellos, me juzgó de mi bicicleta, me dio golpe, donde le hicimos una manifestación encima de una azotea, donde recibimos golpe, y recibimos detenciones. La situación de Caimanera, como bien explicó el nivel plan Gamboa, y ahora llega el fuente, se debe, sobre todo, al incremento, este nivel de represión, al incremento del activismo durante los últimos meses, Caimanera, los activistas de la República Caimanera, han estado protagonizando valientes, osadas acciones, a favor de la libertad y la democracia, en contra de la tiranía. Estamos hablando del caso, que protagonizó, de las varias protestas que protagonizó Giovanni Arce San Viento, se subió a una torre de telecomunicaciones, y sacó a varios centenares, más de 2.000 o 3.000 personas, a las que hay de Caimanera, que terminaron apoyándole allí, otras protestas que han hecho desde las azoteas de edificios, han parado trenes en el ferrocarril, ante los abusos policiales, es decir, han sido una tras otra, las valientes, las osadas protestas, que han protagonizado ahí, y por eso, tantos ataques en su contra. Niobel puede hablar, sobre el nivel del activismo social, Niobel destaca, en toda Cuba, como uno de los opositores pacíficos, que más preocupación, junto a los demás hermanos, nuestros, de la provincia, que más preocupación, viene demostrando, y más sanciones, vienen protagonizando, a favor de los desposeídos, de los que viven en la extrema miseria, de los que viven en condiciones, bastante críticas, bastante difíciles, en condiciones de indigencia, ¿no? Cuéntanos un poco, cómo va este activismo, cómo lo sigue asimilando la población, por causa de este activismo, y de su activismo en general, a favor de la democracia, ha sido agredido físicamente, y su vida, ha estado en peligro, por las fuentes agresiones, agredido con piedras, agredido con armas blancas, agredido, de diversas maneras, ¿no? Por individuos, al servicio de la policía política, incluso delincuentes comunes, peligrosos delincuentes comunes, que a cambio de que le permitan delinquir, sin consecuencia alguna, se presten, ¿no? Para estas labores, hacen de sicarios del régimen castrista. Niobro, tiene la palabra. La Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, está haciendo la labor del proyecto Lo He Poseído, es un proyecto que brinda ayuda humanitaria, a personas que no tienen recursos, y pienso que la Unión Patriótica, ha tenido una situación muy grande, por esta labor social que se está haciendo, no solo la labor social de lo he poseído, que es una labor que se le brinda ayuda constructiva, como ayuda humanitaria, también se está haciendo la labor social de los pies descalzos, que ahí compramos algunos pares de zapatos, y se lo brindamos mayormente a familias, que los niños no tienen para ir a la escuela, esas son las personas que mayormente le damos ese tipo de ayudas, también cogemos a personas aisladas, con diferentes tipos de necesidades, como ya ha hecho J.D. también en Caimanero, y nosotros también lo hemos hecho en Guantánamo, se le ha comprado una taza, más o menos, para resolver la situación de los baños sanitarios, que estas personas no han tenido, y bueno, esa es una de las labores que está haciendo la Unión Patriótica, de Cuba y Guantánamo, en cuanto a lo social, se está trabajando con la sociedad, y se le ha dado varias ayudas, en este momento estamos trabajando en el barrio, un barrio periférico llamado La Azúcar, que ahí las personas han mostrado un agradecimiento grande, porque esto es un barrio periférico, que no tiene ningún tipo de condiciones, las calles no tienen afalco, y viven en condiciones deprimentes, y ahí se ha visto el apoyo que nos ha brindado a la población, le hemos entregado varios techos, tenemos un proyecto de hacer varios pisos, y yo pienso que hemos tenido una situación grande, tanto en lo desposeído, como en la labor sociedad que estamos haciendo en general en la provincia. Yo ando, sabemos lo complejo que se hace, no luchar por la libertad de la democracia, y el bienestar del pueblo cubano, y en alguna situación como la que tenemos hace más de 55 años, es una férrea dictadura, capaz de cualquier cosa que mantener a la familia Castro en el poder, y ese es nuestro gran reto, es ir quitándole el temor, el pánico a la población, captándolo, captando a la ciudadanía para que se una nuestra lucha, y entrenándole, para que sean efectivos luchadores no violentos, a favor de la democratización del país. En medio de todas estas complejidades, de este incremento de la represión, ¿podemos decir que en la provincia como tal, crece el activismo, y que ganamos en aceptación popular, o decrece el activismo, y la población se mantiene apática, o ignora por completo lo que hacemos por sus derechos y libertad? No, nosotros estamos creciendo bastante, incluso ya cuando protestamos, cuando nos detienen, nos golpean, nos damos cuenta como la población protesta. Ya llevamos más de 50 años de un régimen dictador asesino, como es el de los hermanos Castro, y también nos damos cuenta porque ya las personas van a mi casa, van a casa de Nobel, van a diferentes casas de activistas, buscando apoyo, ya que en el gobierno no se lo dan, además de todo el trabajo que estamos haciendo, estamos repartiendo discos, estamos repartiendo impresos, hacemos cumpleaños, y en comunidades, y ya todo el mundo está desengañado totalmente de lo que es el gobierno de los hermanos Castro. Y a pesar de la situación, a pesar del fuerte hostigamiento que tienen los oficiales de la policía política, hemos ganado un gran espacio, y por lo menos la población no acepta, ya que nosotros lo que hacemos cuando salemos a la calle, es gritar consignas a favor de la población, que cese el hambre y la miseria, que se le paguen salarios justos, que tengan vivienda digna, que se le bajen los altos precios, que se respeten los derechos humanos, estamos tocando los temas que realmente le están afectando a la población, y la población sabe que lo que decimos es la verdad, y ya la población está bastante despierta con eso, incluso hemos ganado ya un gran espacio en la población cuantanamera, o en sentido general en todos los lugares, porque la UNPACU está en toda la isla. Jader, ¿saben los vecinos de qué manera de la situación de nuestros cuatro hermanos debido al poblado en prisión, se interesan, preguntan a sus mujeres, a sus esposas, a sus familiares, qué situación tenemos con eso? El pueblo está muy desilusionado por lo que han hecho con esos cuatro jóvenes, ya que todo el pueblo se me ha acercado hacia mí, y me han servido de testigo de que ellos tienen un conocimiento que ellos no cometieron ese delito donde lo quieren a ellos, donde le están incurriendo en ese delito. El pueblo se siente muy desilusionado con lo que está haciendo lo que es la policía política y la policía informada en el municipio caiconera. Se me han acercado mucha gente a preguntarme por la situación de los muchachos y cómo se sienten. Se le han acercado a la familia, a la esposa. Nosotros, activistas, nos hemos acercado hacia las familias de ellos. Lo hemos ayudado. Y el pueblo se siente muy agradecido con nosotros con lo que estamos haciendo, ya que estaba diciendo yo, Andri, que nosotros, con las cosas que decimos, no afectamos a nadie. Más bien, el pueblo está despertando y está mirando que nosotros, con la juventud que tenemos, tenemos aquel valor de que mucha gente no tiene que decir y hacer las cosas. Quitarle de mentira a esta tiranía como son los hermanos Castro. El pueblo se siente muy agradecido. ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice en Guantanamo? ¿Qué quedó? ¿Encontraron al culpable? Y el proceso donde está. Sobre la muerte de aquel señor que ustedes habían ayudado e incluso le habían puesto el techo, ¿no? Sí. El techo a su vivienda y que era un entusiasta, admirador de la lucha de la UPA. ¿Se encontró el culpable por fin? ¿Cómo quedó esa situación? Bueno, sí, gracias a Dios ya el culpable que cometió este asesinato ya está en prisión. Y sí, este señor era, como yo suelo decir, un mensaje viviente de la UPA.